Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Deep Light Speed No Limit, como vemos es de conducción, vamos a ver, nos indica que vamos a level raci, vamos a ver a nuestra primera carrera, ahí lo tenemos, time trial, vale, damos a start, por lo menos lo tenemos en este coche, no tenemos mucho de elegir, podemos aquí, mejorarlo, bueno, ahora nos dejan, no sé si nos dejan a mejorarlo, vamos a probar, vale, no nos dejan, pero bueno, es tontería porque tenemos todo completamente a cero, podemos ahí, así que vamos para atrás y vamos a empezar, tenemos un maquillenoce ahí abajo, vale, y me dice que tenemos el volante, y ahí para el litro, vamos a ver, un segundo, a ver, Vamos bien, venga, todo para la derecha, el nuevo boltoncio que le ha dado ahí el cochecito, nosotros no manejamos el freno y el acelerador, simplemente manejamos el volante Uff, no se puede girar mucho, le pegas un volantazo, muy importante al coche A ver, bien, por el momento, de aquella manera Y ahí la hemos completado, vale Vale, para la primera recarga, supongo Lo vamos a hacer, vale Ahí vemos, hemos ganado 100 monedas, tiempo requerido, 37.50, fallo, hemos hecho 37.50 Con lo cual, vamos a volver a probar Y vamos a restart Eso sí, vemos ahí los combustibles que nos van volando Hay que hacerlo antes de 37.50 A ver si se ha ido Ponto recto, si no, vamos a ir muy lento Uy, me ha dado un voltazo que hayas dado ahí No sé, yo sí que llamaremos a 37.50 otra vez Vale, bueno, por lo menos esa curva la ha tomado bien, menos mal Vale, ya vamos mejorando, poquito a poco 37.50, lo hemos hecho, bien Victoria Va a salir la anuncia aquí por delante, como vemos está completamente en blanco Está cargando Tenemos loading Vale, y nos pone un vídeo Vale, ahí se ha acabado el vídeo Vemos aquí, damos a siguiente Nos han dado 200 moneditas Vale, ahora lo hemos completado ya Perfecto Tenemos aquí el combustible Y en una hora Vamos aquí, más o menos, nos dan uno más Con lo cual podemos hacer unos 3, 4, 5, 6, 7, 8 cargas Vale, tenemos estos dos Time trial Todo lo que vale Esto ya lo hemos hecho, vemos aquí Pasamos a la siguiente Vamos a ver si ahora podemos hacer algún upgrade en el coche Vemos lo que nos cuesta Tenemos 300 Top speed Creo que es lo más tal Vamos a correr al tope 30, otro más Vale Y nos quedan 30 Que ya no nos da parada Así que va atrás Y vamos a dar aquí a start Oh, esta vez tenemos un rival Vale Vamos pa' allá Bueno, correr en principio Tiene más aceleración este que el Cuidado ahí Se lo ha tomado muy tal Cuidado Uy, para otra Oh, es un nuevo voltazo Que lo acabo de mandar ahí Venga, sigue ahí Para arriba Bien, por lo menos se lo ha tomado bien Pero tenemos que coger ahora los otros notas Última vuelta Lo teníamos ahí enfrente ya El cabroncete Cuidado Oh, qué bonazo que le acabo de mandar ahí Vamos a tener cuidado con el nitro Y nada No llegamos Mételo ahí A ver si tal Pero lo dudo bastante Nada Vemos que no ha dado Así que tenemos que volver a hacerlo otra vez más Vamos a ver la experiencia A game Vale Start Bueno Hemos ganado aquí un poquillo de Economía A pesar de no haberla conseguido Mándale ahí un poquillo de nitro Pero bueno Después de haberla hecha Ya sabemos más o menos Cómo tienen las curvas No debería de haber Mucho problema Tenemos esta Tenemos la complicada Hacia la izquierda Que es la que toca bastante la moral Y otra vez Se me ha ido otra vez El cochecito Que estáis hecha El cabroncete Quítate de ahí Última vuelta A ver Pero ponte recto Eso es Y siempre igual Buena buena Ese me gustó Dale ahí el nitro Ah Enderezate Puto No Qué mal Qué cagada ahí Qué cagada ahí Joder Es que yo con una mano Tengo que dar al nitro Tal Es un poco ya Veamos a ver el tiempo Por nada Porque era hacer el cañán Usando el tal Vale Subimos de nivel Nos dan aquí más Vamos a ver Vamos a dar a game Yo quiero pasarla Pero esta vez vamos a ir antes a un grave Ya que nos han dado aquí Venga Más motor Nos deja mejorarlo más Nivel 6 Vamos a ver qué pasa Si le mejoramos aquí Suspensión Ya nos ha dejado el tope Como vemos es el nivel 6 El tope de todo Nitro Bueno El nitro realmente Eso es que luce demasiado Y promote 5 No tenemos nada Así que no podemos darle promote Venimos para atrás Y damos a start Venga Ahora debería de hacer Poder comer muy tranquilamente Vamos a darle aquí Un nitro de primeras Para que eche ahí Vale Ahora ya sí Conducimos Sacamos aquí Un poquillo de distancia Otra vez Otra vez Esa curva no me gusta nada Se me va ahí Cabrón Casi me vuelca el coche Play nitro Eso es Ahí otra vez Bien Última vuelta Vale Perfecto Tomada esta vez la curva Ahí Cuidado ahí Vamos a hacerle La jodida esta Muy fuerte Un poquito de nitro Dejecha Y lo mismo Nitro Todo para adelante Ahora sí Vale A ver Se ha aprovechado bien el nitro Por lo menos Y ya tenemos el elemento Enderezamos Nitro para adelante Y completada Esta vez si la hemos pasado Menos mal Ahí tenemos la experiencia Vale Y damos a seguir Aquí nos dan 300 moneditas Pero ya tenemos el coche al top Vale Nos queda aquí la siguiente Si la pasamos También nos dan 5 aquí Con lo cual podemos promocionar el coche Venga Damos a Start Y damos a Start Esta vez ya tenemos más Más rivales Vamos a empezar con el nitro Supongo que está también la misma pista No debería de haber fallo Sabemos cómo van las curvas Pero yo siempre la tomo demasiado cerrada Ven puto Apúntate Eso es Bien, bien, bien Eso es Te vi fino ahí Última vuelta Venga que tú puedes Tenemos ahora X ventaja Ellos que se rayen Que se maten entre ellos Que se destrocen los vehículos Y nosotros vamos aquí Muy tranquilamente Eso es Bien Hemos cogido bien esa curva Increíble Gírate Nitro A fachuco De tapar arriba ¿Ves? Esto es aquí Y nitro otra vez Y bueno Hemos pasado Perfecto Ahí lo tenemos Victoria Y nos ponen otro vídeo Vale Again Next Vamos a dar a Next Ahora ya podemos promocionar el coche Ah, vale Mira, también nos indican que podemos comprar uno nuevo Arce Vale Vamos a darle aquí a Buggy Ahí lo tenemos También es de una estrella Este parece más padre Y este parece más de correr Son los dos iguales Así que Vamos a seguir Vamos a promocionar primeramente a este Y ahora ya lo podemos mejorar más Pues ya seguimos aquí con la velocidad Y nos quedan 85 Pos Handling Ahora me guí Los neumáticos Vale Venimos para atrás Y vamos a continuar Ah, vale Mira, tenemos aquí misiones nuevas Vale Completadas Vale Oh Nos olvidó que teníamos estas Vale Es lujazo Podemos mejorar todavía más el vehículo Alguna más Pues no significa que nada Frigate Para conseguir más tal Vale Autoshop Vamos a ver Esto no lo vimos Y vemos ahí Y vemos ahí vehículos para comprar Tenemos estos dos Vale Y estos nos dan Al completar X cargas Ya vemos ahí Gradeada Tal, tal, tal VIP Por ser VIP Se nos dan también esos coches Se dan más avanzados Pero eso no lo hemos pasado Para desbloquear esos vehículos Vale Vemos que a nivel 3 Se nos bloquean duelos Al 5 Ratings Y el CDA Cualific Vale RAC2 Y ahora ya la hemos pasado Ya la tenemos ahí completada Venimos entonces a la segunda Vamos a darle aquí a Start Y me dice que coja un Offroad Viene siendo este Offroad no me sirve Tenemos que usar este Vale Pues entonces vamos a mejorar A mierda coche esta Primeramente Ya que nos obligan a usarla Mejorémosla un poco También aquí Hasta el 6 Economía tenemos de sobra Para ponerlo Y vamos a promocionarlo también Y vamos a promocionarlo Y lo mismo Primeramente el motor Ahí lo tenemos ya al tope Presión También Handling Y ya solamente nos queda aquí El nitro Y hasta haya llegado En la siguiente Ya lo podemos poner en la 6 Igual ya lo podemos Hasta promocionar Vale Venimos para atrás Y damos a Start Ahí tenemos el Mini Veamos que esto es una pista nueva Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver que tal va el Mini No hay que tener la pista Tenemos que hacerlo en menos de 48 segundos Venga Joder que mal Más por fuera que por dentro Eso es Perfecto Ah bueno El Mini va para la derecha También podemos ver las curvas Hacia donde nos vienen No me había quedado yo en ese detalle Y ahora viene una gorda Así que Dale Bien tomado De izquierda Eso es Este me endereza Es hasta me puedo usar un poquillo Ey Endereza Endereza El Nitro Pero bueno Ya está La hemos conseguido Nos ponen ahí 48 Hemos pasado en 47 Por poquito Pero lo hemos pasado Damos a siguiente Vale Primera historia conseguida Y aquí nos indica Primera El de quedar de primero Son otra vez contra otro vehículo Vamos a ver Ucrate En teoría ya podemos mejorar Aquí el Nitro Y ya podemos también promocionarlo Ahí lo tenemos Pero sí Nos hemos quedado pobres Vale Tocamos a irnos para atrás Y damos a Start Ahí vemos el coche rival Meteo el Nitro aquí ya de primera Está dudada Eso es Curva fuerte hacia la izquierda Uf Tuchongo Vale Son dos vueltas en esta ocasión Curva fuerte hacia la derecha Eso es Bien Bien Eso es Usa el Kill Nitro Coge distancia Bien Ahora se va a venir más fuerte Bien Tomada la curva Esa me ha gustado Perfecto Lo del mínimo Me ha ayudado bastante La verdad Izquierda Derecha Uy Uy Buen 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 De todas Seguimos sacando Bastante Ventaja A las otras Notas No debería De Haber Problema No debería De Cogernos Vamos Curva fuerte Hacia la derecha Eso es Y ahora Nitro Fachuco Eh Lo que ya Tengo aquí Pero Este es el Nitro Tampoco Vale Solamente Nos queda una curva fuerte Antes de la meta Y ya la tenemos completada Así que Salvo que Hagamos una gambada Muy importante Esta la tenemos Pasada también Tiri Verdad Tiri Pover Que gañan Vale Ya está Pasada Vale Ahí lo tenemos Bueno Es el anuncio Cerramos Ahí tenemos La victoria Vamos aquí Al siguiente Pasada con dos estrellas Y vamos a ir a la última Primer lugar Un gradi Vamos a ver Podemos mejorar todavía el motor Venga Una, otra Venga Ya se ha llegado Vale Regresamos Y damos a start Como vemos Se nos está acabando la gasolina Se nos está acabando la estamina Bueno Aventar aquí un nitrato Un nitro Vale Venga Eh puto No me corzas Pásale ahí Izquierda Gira 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 Bien Vale Cuidado Que no te Eso Que no te eche en contra Ahí Que mal vamos Esta vez Si te metes a la carretera Voy mejor Y ahora viene aquí La recta Esta El tramo este Donde tenemos aquí Usar el nitro Aprovechamos Y a ver No, no te metas por fuera Por fuera No te van a joder Te van a joder Eso es eso Este bifín ahí Bien, bien, bien Cuidado con eso Nitro Ya para abajo Uff Me veo volantaco Que acabo de mandar ahí Uff Qué mal, qué mal, qué mal Cuartos Casi voy de último Ya Y es la última vuelta Eso es bueno Eh, pónteme Si vamos por fuera Va demasiado lento Hay que tener cuidado con eso Nitro ya Machuco Si no me está acabando el nitro Y estamos en cuarta posición Estamos jodidos Cero Segundo Todo se debata aquí Ahora Increíble adelantamiento Justo al final Sí señor Increíble adelantamiento Ahí tenemos la victoria Ya Y nos hará aquí Diez monedas Perfecto Tres estrellas Y desbloqueamos Aquí el nuevo mapa Vale Venimos otra vez para la ciudad Y misiones Pues parece que no hay ninguna más Pensaba que el comentario estatal Pero no Tenemos aquí dos puntos Y os de Estamina todavía Seguimos a nivel 2 No hemos desbloqueado los Duelos Y venimos aquí entonces A la tercera carrera Y me piden ahora Este de aquí Así que toca Pues eso Volver a mejorar este Estir dos Vale Vamos aquí a un grade Vamos por este Venga Suspensión Ya está ya dado Ya nos hemos quedado Pobres otra vez Para atrás Y damos a start Vamos Tenemos 53 segundos Para completar esta pista Bien 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 Más bien Eso es Curva importante Pero tampoco Te me cierres tanto No vamos Jodidos Aguantando bien Otra curva importante Esa es la izquierda Uf Joder Un volantazo Que le he mandado ahí 53 Por un segundo No ha dado No ha dado No ha dado No ha dado Vale Se agape aquí Un anuncio Un anuncio Vale Subimos de nivel Ok Ya nos dan ahí Mil moneditas Por subir de nivel Y ya nos dirán Que hemos fallado Pero bueno Aquí hay Next Vamos a ver Cierrateme tú Vente Va atrás Ahora en teoría Ya podemos ir a los duelos Correcto Era lo que quería yo ver Y vamos a Testearlos Venga Eso sí Vemos que Chargingen Nos cuesta 100 200 o 1000 Vamos a probar Un amateur Delibattles Solamente podemos echar Otros también Vamos a probar Una de estas pelujitas Vale Vamos a ver Y seleccionamos Bueno Teorial mini Está mejor Pero No nos sirve Para esta pista Ya vemos Que es peor Ah vale Tenemos ahora Sí Economía Mejorame este Un poco Eso es Hasta ya ha llegado Vale Para atrás Y start No tenemos Ah mierda Lo acabo de estar Vale Soy imbécil Acabo de estar En las mejores Vale Pues nada Vamos a echar Una carrerita En el otro lado Vamos a ir a la red Del race Echamos una Y ya sacamos La economía Para ir al tal Venga Vamos a start Sí Correcto Ahí vamos Y a ver Si la pasamos Ya también Con nitros Por aquí Acordemos que los volantazos No son buenos Más bien esta vez Por el momento Esa me ha gustado Bien Pues no hemos hecho Nada raro Y vamos haciéndola Por el momento Bastante bien A ver si no hacemos Ninguna gambada Y ya la pasamos Perfecto Ya la tenemos Completada Esta vez Sí 52 66 0 Nos ha dado De sobras Vale Damos a siguiente Ahora sí Ya tenemos economía Vemos ahí 302 Ya nos da para ir Y hemos completado Esta Vale Pues cerramos Y vamos a probarla Entonces Venimos para atrás Venimos a duel Y lo mismo Agarra Recalcamos por aquí Y Comenzamos A ver Vamos a ver Ahí tenemos Al rival Y a ver Qué tal va Esta pista No sé cuál será Curva importante Ya de primero Joder Sí que se me ha ido El coche Voy a detenerme Para adentro Vamos listo De primero Va Susan Curva para la derecha Cerrada Tenemos ahí delante Al notas Y son dos vueltas Pero el notas Conduce bien Como estamos viendo Necesitamos un coche mejor O no hacer ninguna gambada Tenemos una de esas Dos opciones Chao Ay Mierda Y como vemos Yo hago bastantes gambadas Abajo Uff Tiene curvas importantes Esta pista también Arriba Eso es Bien Por lo menos Está tomando bien Las curvas En esta ocasión Pero no es lo suficiente Como para lanzarla Como ya Os lo he dicho Necesitamos un coche más rápido O no quiero hacer Ni absolutamente Ninguna gambada Para quedar más o menos A la par Pero vaya adelante El notas Bueno pues nada más En principio Ahí se queda Nos vemos Chavales